Hola pequeños altamontes, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de preguntas y respuestas Es el vídeo, o sea, Dios, qué número de preguntas y respuestas He salido una foto en mi Instagram donde os he dicho que me dejéis ahí vuestras preguntas Y eso, que estéis atentos a Instagram, que muchas veces hubo cosas con alteración y así Y bueno, que sin enrollarme, empezamos con el vídeo Ana6110 me pregunta cuál es mi marca favorita de zapatos, de ropa y la que más usa en maquillaje Besos, pues besos para ti también Ana Y la de zapatos yo diría que es Onayco Adidas porque me encantan las zapatillas O sea, soy una loca de las zapatillas, la verdad, es Onayco Adidas De ropa, una marca así, sin ser, yo que sé, de Inditex Si es Inditex sería Zara, me encanta Zara Y si no, pues no sé, la verdad es que sería Levis o Tommy, me gustan bastante Aunque por mala suerte no tengo muchas cosas, pero me gustan mucho Y la que más uso de maquillaje sería Débora o Lina Bocati Y Deni7 me pregunta, si vienen tus amigas a buscar que tienes 3 minutos para recoger 3 cosas ¿Qué cogerías? Besos, besos para ti también Y es muy fácil, cogería el móvil, dinero y las llaves pues para volver a casa cuando tenga que volver Sería así lo más rápido y yo creo que es lo más esencial para una vez que salís de casa Cara Álvarez me pregunta si prefiero New Balance o Rolls Run Me gustan muchísimo cualquiera de las dos, como bien os he dicho me encantan las zapatillas Pero me quedo con las Rolls Run ya que me parecen muchísimo más cómodas Y vas, bueno, encantadísima con ellas, no las tengo en ningún sitio Y las tengo en negro y las pongo muchísimo, son mis zapatillas preferidas así que pues las elijo Y Deni7 me pregunta mi tienda online favorita y el deporte que me gustaría practicar y ver El deporte que me gusta más practicar y ver, no lo practico demasiado porque no practico deporte Pero sería el fútbol y mi tienda online favorita sería Shin.com o Alexpress también me gusta bastante Y si no Banggood está también muy bien Lara Sabé me pregunta si prefiero el invierno o el verano Y sin lugar a dudas prefiero el verano, no me gusta nada el frío Incluso ahora en verano tengo frío, así que eso, verano Y es congelada 23, me pregunta si prefiero Bangs o Converse La verdad es que ahora no pongo mucho las Converse ni las Bangs Pero tengo dos pares de Bangs y muchos de Converse Así que elijo Converse básicamente porque siempre las he puesto muchísimo más Y las Bangs, compré esos porque fue ahí un boom pero no me gustan demasiado Son cómodas pero no sé, no me gustan mucho como me quedaban en el pie y no soy desistida de zapatillas Y Cierro Blanco me pregunta cuando decidí abrir el canal de Youtube Y cuál ha sido el motivo de hacerlo, de abrirlo Pues eso es muy fácil, siempre veía vídeos pues de la temática de mi canal Me gustaba muchísimo y un día pues me puse delante de la cámara y dije ¿Por qué yo no? Fue así, o sea, igual pasó un año desde que lo empecé a pensar Hasta que decidí abrirme el canal y subir vídeos Porque no es nada fácil, yo vivo en un pueblo bastante pequeño Donde la mayor parte de la persona cuando se enterara iba a hablar de ti Y no cosas buenas exactamente Entonces pues me echaba muchísimo para atrás Cosa que me arrepiento mucho de haberlo pensado Porque cuanto antes empezara mejor Pero bueno, eso, que abriros el canal si tenéis la oportunidad y si lo queréis AlguienMásCincuenta me pregunta lugares de España visitados He ido a Tenerife, Lanzarote, he estado de Masturias, por Cantabria Y bueno, Galicia Y nada más, creo que nada más No sé, me queda por ahí Bueno, a Valencia también he ido Y no, nada más AlguienMásCincuenta también me pregunta cuál es mi película favorita Y me ha gustado muchísimo la de Maléfica Solo la he visto una vez y la verdad es que ahora me habéis metido ganas de volver a verla María2408 me pregunta ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? No sé, dime lo tuve A ver, yo creo que ha sido Obviamente el huevo Yo diría que el huevo Fijo que un dinosaurio tuvo un huevo Y luego le ha salido un hijo así un poco tal Y ha salido una gallina o algo así, no sé Eso lo tendría que pensar yo mejor, no sé Olaria González me pregunta ¿Qué fue lo que me inspiró para hacerme el canal? Y eso, lo que he dicho anteriormente Yo creo que era la gente que yo veía que me gustaba ver Entonces eso, ver que a mí me gustaba Y dije yo, ¿por qué no? Yo le puedo gustar a otro tipo de persona Así que bueno, yo creo que fue eso Olaria03 me pregunta ¿Cuál ha sido el vídeo que más me cuesta grabar? ¿Y cuáles son los que menos? Los que más me cuesta grabar son los maquillajes Peinados, rutinas sobre todo Y los que menos yo creo que son los tabs Algunos hauls, depende Porque los hauls si pruebas la ropa También te cuesta así un poco más Pero bueno, esos han sido los más fáciles Y ella misma me pregunta ¿De qué te gustaría trabajar en un futuro besos guapa? Pues la verdad he estudiado comercio Entonces me gustaría estar expuesta al público Pero ya el futuro dirá Y sabe Dios Sara NSTS me pregunta ¿Dónde me gustaría ir de vacaciones? Me gustaría un montón ir a las Islas Bora y Bora Y también me gustaría ir a Tokio Pero también a Nueva York Y a Londres Y me gustaría un montón ir a muchísimos sitios Pero no se puede Y pues doy gracias Que voy a tener isla en septiembre Así que pues no me quejo de nada Y por lo menos voy a ir a un sitio de vacaciones Cande Cuesta 93 Me pregunta ¿Cuál es la ciudad que más he visitado? Y sin lugar a dudas es Santiago Porque para ir de compra vamos a Santiago Para ir al hospital vamos a Santiago Y aunque me queda 45 minutos Pues me toca jorgarme Porque el cine también está en Santiago Y tenemos casi todo en Santiago Así que pues Santiago sin lugar a dudas 10 Sara me pregunta ¿Qué otras cosas me gustaría hacer antes de morir? Me gustaría viajar a muchísimos sitios Que os he dicho antes Sobre todo a Tokio y a las Islas Bora Que es lo que veo así más difícil También me gustaría tirarme de paracaídas O algún deporte así Algo de riesgo Y el tercero Creo que sería hacerme algún tatuaje Porque no los hago Porque es lo típico Te quedan para toda la vida Y luego ciego que te arrepientes Así que pues eso Si me muriera pronto Igual me lo haría Yo creo que sí que me lo haría También me pregunta ¿Cuál es la marca de ropa favorita? Y ya lo he dicho antes Y me pregunta si tengo amigas en Youtube Y cómo se llaman sus canales No tengo O sea amigas que ya tenía Y tengan canales no Sí que es cierto que he hecho amigas en Youtube Pero obviamente ya tienen canales De por sí ya los tenía Entonces pues no cuentan Y me mandas un saludo Claro un saludo Sara Señorita manda Kat Goma Un saludo para ti Amanda Me pregunta si Bueno la tienda favorita Mi tienda favorita es Sara Obviamente Me encanta Sara Y me pregunta si alguna suscriptora Más reconocido Y no La verdad es que creo que me pondría Súper nerviosa Y no sabría contestar Pero no No me ha reconocido por ahora LaiaLayeta12 Me pregunta ¿Qué prefiero? No depilarme nunca más En las asilas O en las piernas Y besos Esto es complicado Porque tiene varias teorías Las asilas Bueno pues Pones una camiseta de manga corta Así un poco larga O de manga larga Y ya está Y las piernas Pues no sé Yo creo que Preferiría depilarme Ay no sé Las asilas Porque yo que sé Tú puedes ir con un pantalón largo Así fresquito Y ya está Y ya está Las asilas Lucía Casal5 Me pregunta ¿Cuál es la mejor youtuber Con la que me llevo? Y la verdad no daría elegido Porque son todas muy muy buenas Contándole a ella ya también Pero me llevo con bastantes youtubers Y no daría elegido Porque la verdad es que encuentras en Youtube Gente maravillosa Que con poco tiempo Que te lleves con esa persona Ya te da todo Entonces no daría elegido Ella también me gustaría El lugar que me gustaría visitar Y como bien he dicho antes Serían esos Pero voy a decir Uno Yo creo que Entre todos serían Las islas Boragora Porque me tienen enamorada Y se Lucía me pregunta La funda de Movil favorita Y la verdad como veis Pues no tengo funda Casi nunca utilizo fundas Y también me pregunta Si he ido a León No, no he ido a León Y la verdad es que también me gustaría ir Laurita hace 2000 Me pregunta Si me gustan las canciones De Critiquéis hay Y obviamente ¿A quién no le gustan esas canciones? La verdad es que Me encantan Me gustan muchísimo Yo creo que ahora son Los favoritos Tengo que escuchar así alguna canción Y es la primera que pongo Así que Sin lugar a dudas Me encantan It's Not Me pregunta ¿Por qué empecé en Youtube? Y darnos algún consejo A los principiantes Empecé en Youtube Ya lo he dicho Y los consejos Sería que Intentéis grabar Con buena iluminación La cámara Obviamente Que sea un poquito Aceptable Es cierto que Al empezar No vais a compraros Una cámara buena Porque obviamente Puede ser un hobby Que luego os aburra Pero eso Sobre todo El contenido Y la iluminación Que veáis que sea así Un poco diferente Y la iluminación Es muy importante Que sea bastante buena Intentar Intentar que sea con luz natural Porque obviamente No compraréis unos focos Y eso Yo creo que son las cosas Más importantes Rocío me pregunta ¿Qué le diría a las personas Que están en la etapa De principiantes? Y ya le he contestado Y también me dice Que recomiende Canales de principiantes Y esto ahora mismo No los voy a recomendar Porque tengo pensado En mente Hacer un vídeo Próximamente Recomendando canales Así que podéis ver allí Los canales Que yo recomiendo Tanto de principiantes Como de youtubers Ya que llevan un tiempo En Youtube Y nada Esto ha sido todo La verdad es que Espero que me dejéis Más preguntas aquí Para un próximo vídeo De preguntas y respuestas Tenéis abajo Todas mis redes sociales Donde os podéis enterar De muchísimas cosas Con ventilación Y hasta el próximo vídeo ¡Chao!